... Y vas a conseguir que haga una locura Y vas a conseguir que se deje y te vaya Siempre discutí cuando no se entiende Porque toda esa agua, porque toda esa agua Y vayos y vayos Bueno, bueno, ya no me quede Bueno, bueno, y me quede bueno Cuando te moría, ponme derecha Hoy te quiero yo Bueno, bueno, ya no me quede Bueno, bueno, ya no me quede bueno Cuando te moría, ponme derecha Hoy te quiero yo L� wen muy Хорошо Sol, soltera se va a quedar Sol, soltera se va a quedar Sol, soltera que no hay ciemma Sol, sol, soltera que hay una seta Sol, soltera que hay una seta Ana María, Ana María, Malé Que Rosalía, Rosalía no le quiere Sabemos que todos enamoramos y nos quedamos juntos